Desde la transición inacabada de 1978 hasta nuestros días, hablar públicamente de España como hecho nacional supone o bien una auténtica provocación de quien se sitúa voluntariamente fuera del sistema o un asunto incómodo por el que se suele pasar con extrema cautela de manera superficial y rápida, siempre dentro del falso discurso de lo políticamente correcto. Efectivamente, tan escandaloso era decir antes de 1978 que aquello era una dictadura nacionalista como lo es ahora decir que esto es una oligarquía de partidos apátrida. El rechazo social es absolutamente el mismo. El delicado equilibrio del consenso postfranquista deconstruye así la conciencia nacional al partir de un error intelectual básico consistente en entender el hecho nacional como dependiente de la voluntad de quienes integran un estado concreto. La filosofía, la historia de la filosofía política mejor dicho, nos muestra el perpetuo interrogante del hombre sobre los límites de la acción humana, de su libertad para modificar su propia circunstancia vital y del medio que lo rodea. Esa misma experiencia es la que nos demuestra cómo existen aspectos vitales en los que el ejercicio de la facultad de la libre decisión del individuo tiene una capacidad creadora o transformadora del medio, como pueden ser la economía, la ideología propiamente dicha, las costumbres sociales, mientras que existen otras realidades sobre las que su voluntad resulta totalmente indiferente e inútil al desarrollarse por sus propias reglas. Los primeros son hechos derivados de la libre experiencia, los segundos son de mera existencia. Estos últimos son hechos objetivos, nos vienen dados y sobre los cuales nuestra libre voluntad de asumirlos nada tiene que decir sobre su propia generación, sobre su sucesión o incluso sobre su existencia misma, por mucho que libre y voluntariamente intentemos cambiarlos. Pasten dos ejemplos, por mucho que cuatro hermanos decidan en libre votación y asamblea dejar de ser hijos de sus padres, el hecho objetivo y cierto es que no dejarán de serlo jamás y ello porque vienen predeterminados por un hecho que resulta al margen de su voluntad como es su propia concepción, que les predetermina como tales desde el nacimiento hasta la muerte. Podrán renegar de sus padres, decir que no son hijos suyos, que les han maltratado y que no merecen llamarse padres e incluso cambiarse los nombres y los apellidos que les dieron, pero así con todo siempre serán hijos de esos padres por el hecho biológico que así les define y que se escapa a su libre voluntad. De igual manera, si pretendemos hacer mañana una excursión al campo o realizar cualquier actividad al aire libre resultaría absurdo que votáramos ahora en muy democrática asamblea que mañana hiciese un día propicio para nuestras intenciones. A estos hechos de la existencia pura no se les pregunta el por qué ni el para qué como ocurre con los hechos de la libre experiencia, sino simple y llanamente el cómo, cómo se sucede. Pues bien, uno de estos hechos objetivos predeterminados y que nos lleva sin preguntar es el hecho nacional. El hecho nacional de España es así en tanto a su existencia independiente de la libertad de conciencia que tengamos para afirmarlo o para negarlo. No es por tanto una unidad de destino mutuamente consensuada por ningún contrato como afirmaban José Antonio u Ortega que aún siendo ideológicamente dispares concebían este voluntarismo social de la formación nacional, sino que es algo que nos viene dado, independientemente de nuestra voluntad. Es esa coincidencia en el origen del hecho nacional lo que debe hacer que no nos extrañemos por qué esa realidad nacional fue tan maltratada con la anterior dictadura sin libertades personales como lo es ahora en la actualidad con la monarquía de los partidos estatales en la que se nos han otorgado todas las libertades menos la más importante, la libertad política. Ambas visiones, la franquista y la juancarlista, comparten el empeño político de identificar España con su particular forma de ordenar la sociedad como un hecho que depende de la voluntad de los españoles, en el primer caso como una unidad en el destino, en el segundo como un sugestivo pacto o proyecto de convivencia en vida, de vida en común. Sin embargo, el hecho nacional no es una unidad en el destino, no es ningún proyecto, es un hecho de la existencia histórica y no de la experiencia social propiedad de una generación o de varias. Y es independiente en consecuencia de la existencia o inexistencia de libertades personales. En la formación de esta realidad han jugado un papel más importante la geografía, el clima y las condiciones ecológicas que la voluntad de sus moradores por cuanto a aquellas condiciones son las que han determinado precisamente su distribución desigual en el propio territorio. La dinámica de las naciones, su evolución, no depende pues de la voluntad política sino de su capacidad de modificar las condiciones naturales de su existencia, quedando tan fuera del alcance de la libertad, crear naciones como crear lenguas, fruto ambas únicamente del interactuar colectivo creador de su historia cultural. Por eso, la independencia de un pueblo no es jamás fruto de su libertad política dentro de la nación, sino reflejo de su fuerza frente al exterior. Así España existirá, queremos o no, como el oxígeno que respiramos, haya libertad de reunión, de prensa, de sufragio o no la haya. Con Franco existía España, con la segunda república existía España y con los reyes católicos existe España. No se trata pues de un plebiscito continuo que determine su existencia ni de un producto contractual sino de un concepto objetivo y predeterminado, tan difícil de definir como fácil de identificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!